Arranca la Liga Profesional de Argentina y el bicampeón Boca Juniors sale con todo para obtener sus 3 primeros puntos rumbo a su objetivo el tricampeonato Para eso tendrá que doblegar a un siempre complicado gimnasia, el cual en su debut quedará dar la sorpresa de la fecha y llevar algún punto de oro en su visita del día de hoy El encuentro segurará este domingo 14 de febrero desde el estadio La Bombonera, pero veamos como llegan ambos equipos a este trascendental partido Pero antes, no te olvides suscribirte al canal y hacerle clic a la campana y entérate en donde puedes ver el encuentro en vivo en los comentarios del video Ya sabes, anda a los comentarios del video, apúrate El bicampeón defensor Boca Juniors se enfrentará en la zona B el domingo como local ante gimnasia y esquema de La Plata Como única incorporación, el conjunto Ceneise sumó a Marco Rojo que rescindió su contrato con el Manchester United Y se sumó a la plantilla que conduce Miguel Ángel Rosso Ahora te dejaré las alineaciones de este partido Pero a estas alturas del video, tú me dirás a qué hora y dónde podré ver este encuentro No te preocupes Calichín, porque el partido se jugará a las 4 y 20 en México, Costa Rica, Honduras, Guatemala En Ecuador, Colombia, Perú, 5 y 20 a las 6 y 20 en Chile, Bolivia, en Argentina, Paraguay, Uruguay a las 7 y 20 Y en España a las 11 y 20 de la noche Y será transmitido por TNT Sport Pero en mis redes sociales podrás estar al tanto de este encuentro Ahora sí, nos vemos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!